Con la finalidad de beneficiar con créditos a los más de 4 mil empleados que trabajan en empresas adheridas a la Confederación Patronal de la República Mexicana en Michoacán, este jueves se realizó la firma de convenio entre esta institución y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Unacón no se podía quedar atrás, esta modernización es lo que vemos muy positivo y está a la par en todos sentidos, desde el acceso a los medios de pago, como las tarjetas de crédito, hasta esa libertad de escoger en qué comercios o cómo manejar un crédito que ya tienes tú tramitado. Este crédito es en relación a su sueldo, no requiere aval, no importa que esté en buro de crédito el trabajador y los descuentos se hacen sobre la nómina que recibe el trabajador. Los plazos que tenemos son de 6 a 36 meses y en el caso de los 6 meses la tasa es del 10% y nuestra tasa máxima está en un 27% anual. Además de seres domésticos, los trabajadores pueden tener otros productos y dinero en efectivo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.